hola qué tal manos artesanas están listos para volvernos unos expertos en el bordado pues empecemos esta semana veremos tres diferentes tipos de cadenas aunque hay muchas y bueno empezamos recuerden que yo lo estoy haciendo con doble hilo para que se note más pero ustedes puedan hacerlo en uno y les va a quedar muy bien sacamos la aguja en el mismo hoyito la volvemos a meter después de haber sacado todo el hilo la sacamos más adelante y jalamos si se dan cuenta la cadena es parte también de un ojal y se llama cadena porque van quedando así los dos puntos pues como su nombre le indica como una cadena esta puntada la pueden utilizar para guías para delinear figuras o para rellenar o en cualquier otra cosa que ustedes se les ocurra también quiero agradecerle a todos los suscriptores que hemos obtenido esta semana y no se esperen que muy pronto viene el curso de piñas y el curso de petotillo antes de decirme tu casa instrucción tu casa y lo es tan, ya no te les gusta en un minuto con el y es que allunos hasta el norte del 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 norte lo que nos encontramos en el que se encuentran los dos que hay enumeraciones y se han despedido ¡Hejejejejejejejejejejejejejejjejeje en un el hecho de esta parte ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a acercárselas porque ya son de las últimas Así Y terminamos Solo pasando la aguja en frente de la última cadena Y bien amigos Pues así es como queda Es una puntada muy fácil, muy rápida Y se puede utilizar para todo Bueno manos artesanas Nos vemos en el próximo video